...de la historia de estos 225 años de socialismo, de una agrupación que ha resistido la crudeza de una guerra civil y de tres dictadoras. La de Primo de Rivera, la de Franco y la de los terroristas de ETA. Todas ellas con un objetivo común, acabar con todas las libertades y con los que las promulgaban y practicaban. A pesar de tantos avatares y obstáculos en el camino, a pesar de las bombas de unos y otros, los incendios, la persecución y de los asesinatos, desde el primer miliciano hasta Juanmari Jauri, asesinado en el año 2000 a pocos metros de aquí, esta agrupación ha seguido siempre adelante, con ilusión y con el trabajo del día a día, participando en la vida cotidiana de nuestro pueblo, trabajando desde las instituciones, desde nuestro ayuntamiento, donde siempre ha habido representación socialista para conseguir siempre lo mejor para los ciudadanos de Tolosa. Contigo, Manolo Blázquez, celebramos en 1991, el centenario de esta agrupación de Tolosa. Me pasaste el relevo y hoy tengo el enorme honor de celebrar este 125 aniversario siendo el secretario general de los socialistas de Tolosa. No imagináis cómo me siento orgulloso de ello y hoy quiero agradeceros a todos y cada uno de vosotros y vosotras el haber llegado hasta aquí. Sin estas gentes, desde Enrique de Francisco hasta nuestros días, esto no habría sido posible. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, viendo nuestro pasado, cada vez albergo más esperanza para el presente y el futuro. Este partido ha sido, es y será, la mejor garantía de compromiso y trabajo día a día por difíciles que puedan ser las circunstancias. Nos avalan nuestra historia, nos avalan nuestro mejor activo, nuestra gente. Y para terminar y dar paso a Odone e Idoia, que seguro tienen cosas interesantes que contarnos, dejadme que os diga otro de los motivos por los que estoy hoy especialmente orgulloso de ser socialista. Estoy orgulloso de tener una persona como Pedro Sánchez, del secretario general de este partido histórico. Él encarna todas las virtudes del socialismo, trabajo, entrega, seriedad y honestidad. No podemos tener mejor candidato a la presidencia de este país en un momento en el que la política está degradada por la corrupción de unos y la demagogia populista de otros. Y esas mismas virtudes tenemos también en Idoia Mendía, nuestra secretaria general y candidata a Lendakari. Espero muy pronto ver a Pedro y a Idoia llevando las riendas de España y Euskadi. Y ahora os dejo con otro trabajador incansable. Fue el mejor amigo, el mejor alcalde que ha tenido Donosti. Ha sido un gran parlamentario en las Cortes Españolas y va a volver a serlo en breve. Un amigo muy querido en esta agrupación de Tolosa, donde siempre tiene su casa. Os dejo con Odone Lortz. Es para mí un honor compartir este día tan importante para la agrupación de Tolosa en su 125 aniversario y además conociendo a tantos buenos amigos y amigas, compañeros y compañeras de aquí, de Tolosa, de tantas vivencias que hemos tenido durante años en anterior sede y con tantos amigos, compañeros y compañeras que algunos de ellos ya no están entre nosotros, pero que nos han aportado sabia y nos han aportado valores. Valores que ahora quizá es lo que falta, lo que se echa en falta en la política en este país, en Euskadi y fundamentalmente también en España. Quería haceros tres aportaciones breves. La primera, perdonad, la primera. Estos días pasados se ha hablado de hombres de paz o de hombres que han contribuido de una manera importante sustanciar en la consecución de la paz y dicho de otra manera más clara y más evidente en el final del terrorismo que hemos padecido tantos años con tanto sufrimiento en este país y en esta misma ciudad, en esta capital foral de Tolosa. Y quiero significaros que cuando se habla de hombres de paz o cuando se habla de personas que han contribuido de una manera decisiva para conseguir vencer al terrorismo, porque algunos han apostado por la paz, no digo que no, que hayan apostado finalmente por razones más de conveniencia o de oportunidad política que de convicción, que de convicción profunda en que no se puede asesinar, no se puede utilizar la violencia para imponer objetivos políticos. Y yo cuando hablo de hombres de paz, hablo y lo digo aquí a 100 metros de un sitio que para mí es un sitio que todavía me impone al entrar, hablo de hombres como Juan Mari Jauregui. Ese era un hombre de paz de arriba a abajo, en toda su trayectoria, en toda su actuación, en su compromiso. Y un hombre además tan amenazado de muerte por ETA que acabó asesinado de aquella manera. Un hombre que además, no lo olvidéis, para aquellos que sufrimos hace poco también en el Congreso, la acusación de Pablo Iglesias, acusación que fue doble, porque la primera no se tuvo muy en cuenta por los medios de comunicación, pero la primera que hizo Pablo en aquella sesión de investidura fallida de Pedro Sánchez, fue decir que el PSOE, literal, es el partido del crimen del Estado. Que el PSOE es el partido del crimen del Estado. Es gordo, ¿eh? Porque eso nos implica a todos y a todas. Y precisamente Juan Mari Jauregui fue uno de los que, en su día, como gobernador civil en Guipúzcoa, en aquellos dos años y pico, luchó precisamente por aclarar aclarar asuntos tan horribles, tan execrables como el asunto de la Siza Obala y el funcionamiento del GAL vinculado a algunas tramas de Hinchaurrondo. Y lo asesinaron. Y hombres de paz, hombres de paz que han traído la paz a Euskadi con su lucha, con su gestión, con su forma de hacer puentes, también con el nacionalismo, cuando el nacionalismo tenía dudas sobre los pasos que había que tomar, fueron, como no, y está aquí entre nosotros, ¿no? Jesús Eviguren. Jesús Eviguren. Fueron también hombres como Mario Naindía, hombres de paz. O fueron también, y todos ellos los siento muy cercanos y muy dentro de mí, un hombre como Ernest Yuc, también asesinado por ser un hombre de diálogo, por ser puente de paz, por buscar entendimientos y por conseguir la defensa de los derechos humanos como principal objetivo de un partido político. Esos son hombres de paz. No nos engañemos, porque hay en España, en Euskadi, personajes de la política que no tienen memoria. y un partido como este, el Partido Socialista, que cumple ahí 125 años en Tolosa, tiene memoria, ¿cómo no va a tener? Y tiene buena memoria, porque tiene una trayectoria, con errores, y también con muchísimos aciertos, y conviene ser justo en el juicio al Partido Socialista. 125 años de memoria es mucha. Por tanto, hoy, en Euskadi, hay quienes ponen en peligro esa memoria sobre lo que ha sucedido en los últimos años aquí. Quienes quieren dejar a un lado lo que ha sucedido. Quienes no quieren todavía decir claramente que aquello fueron asesinatos injustificados y que deben pedir perdón por ello. Perdón. No subterfugios. No disculpas. No, como el otro día vimos al señor Otegi en la entrevista con Jordi Ebolet, buscar escapadas permanentemente para no asumir su responsabilidad y para no dar respuesta a una realidad que fue trágica para miles y miles de personas en Euskadi y en España y algunas están aquí presentes. Por tanto, tenemos el riesgo de que aquí, de cara a estas elecciones, como se va configurando una alianza Podemos-Bildu, una entente Podemos-Bildu, eso es malo para Euskadi y eso es malo para España. Eso es malo para el ejercicio de la memoria, para transmitir lo que realmente ha sucedido aquí, para explicar realmente quiénes han sido las víctimas y quiénes los verdugos y para explicar realmente quiénes han luchado por la paz de principio a final y quiénes apuntaron a esas gestiones casi a última hora. Ese es un ejercicio de memoria imprescindible que no lo sabe hacer porque no lo quiere hacer y no lo siente una organización como Podemos y tampoco al día de hoy, por supuesto, lo hace Bildu en la medida en que eso es exigible. De modo que esa alianza, una alianza de entendimiento que llega también hasta para oponerse a la culminación de las obras del AVE, algo tan absurdo como eso. No quieren que se haga el AVE, no quieren que Euskadi aproveche, por ejemplo, 500 millones de aportación de dinero de Europa para realizar buena parte del tramo vasco pendiente. En su día tampoco hubo aquí, aquí en Tolosa y en el conjunto de Guipúzcoa, demasiado acuerdo en torno a la ejecución, a la construcción de la autovía Navarra. También hubo grandes problemas. Nuevamente, ya en otro marco democrático de normalización se producen esas situaciones que no son deseables para el progreso de Guipúzcoa. Por tanto, demasiadas similitudes, demasiadas coincidencias, también con el derecho de autodeterminación. También. ¿Por qué? Porque el derecho de autodeterminación para Podemos es un banderín de enganche electoral, como lo ha sido el derecho a decidir en Cataluña. Todo tiene su porqué. Hay similitudes, hay concordancias, hay una especie de alianza, pero en el fondo sabemos cuál es la ambición de Podemos con cualquier otra fuerza que pueda tener próxima, absorberlos, comerlos, comerles el voto. Y de esa realidad pasamos a otra, ¿no? ¿Qué tenemos por delante para acabar? Tenemos unas elecciones que son fundamentales al 26. Es lamentable que hayamos llegado a esas elecciones, tenía que haberse resuelto la formación de un gobierno en los pasados cinco meses. Para eso fuimos elegidos. No fuimos capaces. Unos más incapaces que otros, pero no fuimos capaces y hay que sacar enseñanzas y elecciones de lo acontecido. Y para el día 26 de julio lo que está en juego sigue siendo lo mismo, pero todavía más agravado después de tanto tiempo perdido para el ejercicio y la toma de decisiones políticas. Sigue estando en juego las pensiones, una política industrial diferente, la reforma laboral, las leyes sectoriales que se aprueben con una gran mayoría, no con una mayoría solamente de bloques, para que tengan continuidad en el tiempo, para que sean leyes sostenibles y no se cambien cada vez que haya un cambio de gobierno. Hace falta mayorías importantes de progreso en torno a las nuevas leyes sectoriales de educación, de sanidad, de libertades, de todo lo que bien sabéis. Siga habiendo pobreza, más pobreza, siga habiendo empleo precario, siga habiendo unos datos también de la macroeconomía que no favorecen el futuro de este país. La deuda está ahí, una reforma fiscal pendiente en profundidad, algo que tenemos que hacer fundamentalmente los socialistas. Y estamos en una situación excepcional en España, en su economía, en su cohesión social. Y hay una situación excepcional también en Francia, en Francia. Y hay situaciones excepcionales en Austria, en Holanda, con los avances de la extrema derecha. O hay una situación complicadísima, lo sabéis, en Grecia. Grecia. No debía ser tan fácil salir de la crisis, de la crisis económica, cuando quien prometió que el modelo a seguir, el modelo a seguir, el ejemplo, el norte, era el modelo de Chipras en Grecia. Ese nos decían que era lo que había que hacer en Grecia para confrontar, para enfrentarse a la Troika, a la Unión Europea. Ese era el ejemplo a seguir. Y además, además de decir eso, decían y Zapatero fue un cobarde, y Zapatero lo hizo todo mal, y Zapatero cedió, y Zapatero no supo luchar. Resultado, consecuencia del ejemplo de Grecia. Está en la prensa, todos lo conocéis. Por tanto, para el día 26, lo que tenemos que hacer es, a mí no me gusta decir la palabra ganar, no me gusta, yo comprendo que hay que decirlo, pero no me gusta, no me sale, porque a veces la veo un poco forzada, y soy de los que creo que vamos a ganar, pero prefiero hacer hincapié en que el día 26 tenemos que conseguir devolver la dignidad, la dignidad a millones de familias, que lo están pasando mal, muy mal, que no llegan a fin de mes, que tienen un montón de incertidumbres en su cabeza, incertidumbres de vida, incertidumbres con las pensiones, con lo que va a ser de sus hijos, con lo que va a ser de la familia o del familiar que tiene independiente, con lo que va a pasar con los estudios de sus hijos, o del chaval que lleva un montón de años sin trabajo porque dejó los estudios o la formación y se metió a trabajar en la construcción. Devolver la dignidad a millones de familias es lo que tenemos que hacer el día 26 y para eso, eso sí, necesitamos ganar y formar un bloque de progreso que compartamos objetivos. ¿Y qué aportamos los socialistas? ¿Qué aportamos para esa victoria y para ese objetivo? Aquí lo sabéis bien, los socialistas vascos y la ciudadanía en general. Aportamos sentido y cultura del pacto. Somos gente que tenemos sin perder los principios y los ideales, somos prácticos a la hora de buscar una estabilidad de gobierno que necesita España lo mismo que ha necesitado Euskadi y que lo necesita también. Somos un partido que sabemos ceder en aquello que se debe ceder para sacar adelante los intereses generales de la ciudadanía. Pactos transversales, pactos de progreso pero que tengan un alcance transversal, gente de palabra, gente con experiencia de gobierno que sabe lo que es gobernar y meterse allí y tomar decisiones sabiendo lo que tienes enfrente y las dificultades que van mucho más allá de España que se llaman Bruselas, se llama el FMI, se llaman cantidad de mercados especulativos. La experiencia, por tanto, de modo que esa es la trayectoria, la memoria, el sentido de la política, la necesidad de los valores que aportamos los socialistas de cara a estas elecciones y necesitaremos muchos votos, necesitaremos muchos votos. Algunos de ellos serán unos votos sí al sí críticos. Bienvenidos sean los votos críticos al sí, al sí al cambio por nuestros errores. Hemos aprendido en estos meses, hemos aprendido cuatro años de oposición y tenemos las ideas muy claras de que no se pueden hacer cartas a los Reyes Magos y decir hoy vamos a financiar no sé cuántas inversiones con 90.000 millones y pasa mañana te hago un favor y rebajamos la inversión que queremos negociar contigo a 50.000 o a 60.000. Eso no es hacer política. Eso es un permanente improvisación de fuerzas políticas muy inmaduras. Por tanto, a ganar el objetivo ganar a la derecha, ganar al Partido Popular, sacarlos, desterrarlos de la Moncloa porque lo que viene si no con ello son más recortes, más ajustes, menos transparencia, más engaño y más mentiras y no van a tomar además las medidas necesarias para combatir la corrupción, para abordar la regeneración democrática. De modo y manera que ánimos a todos, compañeros y compañeras, a luchar durante estas semanas de pre-campaña y a defender los valores del socialismo que siguen estando vigentes porque además esos valores tenemos que refundarlos, refundarlos en Europa para fortalecer una socialdemocracia que también se ha visto alcanzada por la crisis en los últimos años. Muchas gracias. Bueno, pues yo primero muchísimas gracias Odón y muchas gracias Óscar por querer contar conmigo en este aniversario 125 años de la agrupación de Tolosa, del socialismo aquí en Tolosa, en el corazón de Guipúzcoa porque Tolosa al fin y al cabo por lo que yo he ido aprendiendo ha sido una ciudad muy importante en el territorio guipuzcoano y se nota. Así que muchísimas gracias para mí, es un honor y significa mucho, significa lo que somos los socialistas, no somos unos recién llegados a la política. Le escuchaba a Óscar hablar de la historia del socialismo aquí en Tolosa y volvemos a encontrarnos con un nombre que en Euskadi está siempre vinculado al socialismo que es el de Facundo Pérez Agua. Facundo Pérez Agua vino a Euskadi a fundar el Partido Socialista en una época en la que previo a la constitución de esta agrupación ocurrieron aquellas luchas mineras en 1890 y después aquí una ciudad y una región una zona de Guipuzcoa donde las empresas papeleras pues tenían muchísima importancia y los movimientos obreros empezaban a tener mucha fuerza y ahí estaban los primeros indignados, ¿no? Esos fueron los primeros indignados, los primeros que se alzaron contra el capital, contra los que no les daban derechos, contra los que les ponían unas condiciones laborales indignas, les hacían trabajar de sol a sol, de lunes a domingo, donde, bueno, era necesario articular una mayoría, una solidaridad entre todos que permitiera mejorar las condiciones de la gente y que pudieran tener unos salarios dignos, unas condiciones de vida dignas y empezar a disfrutar también de unas horas de tiempo libre, ¿no? Y esos fueron los socialistas, nuestros precursores. Pero como muy bien han mencionado tanto Óscar como Odón, venir a Tolosa es también hablar, bueno, pues de una persona importante que llegó a ser ministro de España, que Jesús muy bien indicaba a la entrada de este acto. Bueno, ahora que estamos revisando muchos callejeros de nuestras ciudades y pueblos, bueno, pues bien podría dedicársele una calle, una plaza de este municipio a una persona tan insigne, porque cualquier ciudadano no llega a ministro a ministro de España, ¿verdad? Pero también es hablar y recordar a todos los compañeros que han dado la cara durante tantos años en este pueblo, ¿no? Y han defendido los derechos de los ciudadanos. Y es recordar también a Juan Mari Jauregui, que fue asesinado hace ya unos cuantos años por defender la libertad en esta tierra y por enfrentarse valientemente a los asesinos. Así pues, este es el orgullo que nosotros podemos con claridad defender y otros no pueden hacerlo. Nosotros llevamos 125 años en esta tierra, somos el primer partido de Euskadi, porque somos los que más tiempo llevamos aquí defendiendo los derechos de los vascos y de las vascas. Y tras 125 años hablaba antes pues de esas situaciones que vivían aquellos trabajadores hace ya tantos años, pero que lamentablemente hoy fruto de esa gran recesión en la que nos ha dejado la crisis del 2008 pues nos encontramos con cantidad de gente aquí en nuestros pueblos y en nuestras ciudades que no llegan a final de mes y eso es una verdad, la reforma laboral del Partido Popular y todo el efecto de la crisis y de la recesión nos ha dejado con cantidad de familias que no llegan a final de mes, nos han llegado con una nueva clase social que son los trabajadores pobres que aunque trabajen tampoco llegan a final de mes, apenas ganan 400 euros, nos han dejado con que la pobreza tiene fundamentalmente rostro de mujer, estamos, yo creo que hay como 80.000 familias en este país, en Euskadi, que están encabezadas por mujeres que tienen cargas familiares a su cargo y que las están pasando canutas y a todos ellos, los socialistas, tenemos que responderles. por eso lo que fue válido hace 125 años hoy sigue siendo permanentemente válido y clamorosamente nos tiene que llevar a la indignación y nos tiene que mover a trabajar por avanzar en esos derechos porque, mirad, yo ayer mismo visitaba una fábrica en la margen izquierda, en la zona minera de Vizcaya, una fábrica que trabaja en el acero y vosotros aquí en Guipúzcoa sabéis muy bien lo que está pasando en Zumárraga, lo que está pasando en el conjunto de la industria vasca y la industria del acero especialmente que afecta en Guipúzcoa, afecta en Vizcaya y aquella empresa da trabajo a cerca de 800 personas entre trabajos directos e indirectos. Solo necesita de 3 millones de euros para seguir garantizando su viabilidad y su futuro porque su gerente está convencido de que tiene futuro. Bueno, yo ayer lo que le pedía al gobierno vasco que tanto le gusta siempre mirar a Bruselas o a Madrid, a Bruselas clamándole para que nos defienda frente al acero chino o a Madrid para que nos arregle el precio de la energía y está muy bien y yo lo comparto y también defiendo eso y clamo en Bruselas y clamo en Madrid pero aquí en Euskadi tenemos competencias y la competencia de industria es una competencia del gobierno vasco y el autogobierno está para usarse y está para defender los derechos de los trabajadores de aquí. no sólo para hacer política para ganar votos que es lo que normalmente suele hacer el partido nacionalista vasco y para eso es para lo que el gobierno tiene que ejecutar sus presupuestos porque lamentablemente el año pasado dejó de ejecutar 130 millones de euros de los presupuestos de industria. ¿os imagináis 130 millones de euros dejados de gastar en inversiones para industria con la que está cayendo en Euskadi? Bueno pues con sólo 3 millones de euros esa fábrica puede seguir siendo viable y podemos seguir defendiendo 800 puestos de trabajo directos e indirectos y sé que se puede sacar adelante proyectos porque se ha visto hace una semana hemos tenido una magnífica noticia y es que Sidenor que también es una empresa del sector del acero con unos empresarios vascos comprometidos y con capital de aquí de Euskadi van a dar viabilidad a ese proyecto industrial y vamos a tener la suerte de que sean empresarios vascos porque el riesgo que tenemos cuando cae en manos extranjeras es que les duele a menos cerrar una planta. Así pues quedan muchas cosas por hacer y hay mucho en juego porque como os decía ahora lo que cunde entre la gente es la zozobra la incertidumbre están los trabajadores pobres están las familias que no llegan a final de mes y todo esto según el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco también nos hablan de las grandes cifras macroeconómicas y nos dicen que la cosa va bien mirad yo no sé si va bien o deja de ir bien yo solo sé que en el día a día de la gente no se está viendo que esa bonanza económica mejore su día a día en las familias y es cierto que hay muchas cosas que pueden cambiar el 26 de junio y hay mucho en juego y a mí me duele mucho cuando escucho a los partidos nacionalistas sobre todo al PNV decir que a los vascos no nos jugamos nada el 26 de junio hombre pues yo creo que sí nos jugamos mucho porque a los vascos nos afecta la reforma laboral y necesitamos un nuevo gobierno en España que haga un nuevo estatuto de los trabajadores un nuevo contrato social que dé derechos a los trabajadores que refuerce la negociación colectiva pero que también garantice a los empresarios herramientas para competir en esta globalización que ha venido para quedarse que no podemos escaparnos de ella pero también necesitamos garantizar las pensiones porque os imagináis cuatro años más del Partido Popular unos tíos que han dejado la hucha de las pensiones a la mitad en cuatro años pues si gobiernan otros cuatro años nos la dejan a cero y hay que hacer un nuevo pacto de Toledo para reforzar y garantizar las pensiones no solo de las que se cobran ahora hoy por los pensionistas sino sobre todo tenemos que pensar en ser solidarios con las generaciones que tienen que venir los que vienen detrás nuestro que tenemos que garantizarles un futuro digno con salarios dignos empleos de calidad pero también unas pensiones justas y garantizadas y para eso hay que hacer apuestas valientes como ha hecho el PSOE que es decir oye pues como en otros países vamos a financiarla no solo con las cuotas de la seguridad social sino con impuestos ¿por qué no? claro que sí porque nosotros creemos en las pensiones públicas a diferencia del PNV que no sé si os acordáis pero hace un mes se juntó en Pamplona en un congreso de partido hicieron una ponencia política en la que apostaban por la privatización de las pensiones ese no es el modelo de los socialistas porque ese es un modelo que divide a ricos y a pobres y que os voy a decir a las mujeres aquí presentes creo que en estos cuatro años y Rafi está aquí de testigo tuvimos ocasión de estar en una mesa redonda muy interesante con mujeres que nos hablaron de la brecha de la desigualdad la brecha de la desigualdad salarial que era el principio que era el principio de idea que teníamos para hablar pero al final ¿sabéis lo que salió en aquella mesa redonda? pues que en estos cuatro años el retroceso en términos de igualdad entre hombres y mujeres ha incrementado exponencialmente hemos retrocedido nosotros que fuimos con José Luis Rodríguez Zapatero un país a imitar en todos los países de Europa un modelo a mirar en el tema de la ley de igualdad en el tema del matrimonio de personas entre el mismo sexo en términos de la ley de dependencia que al final no nos olvidemos de momento las mujeres hemos salido de casa a trabajar pero la mayoría de los hombres no han entrado en el hogar para compartir las tareas y la dependencia sigue siendo un hombre de mujer y este gobierno del Partido Popular ha paralizado el desarrollo de la ley de dependencia y quienes más se han visto afectadas por eso somos las mujeres y por lo tanto es necesario que el próximo 26 de junio cambiemos el gobierno de España por todas estas razones porque tenemos que ganar el futuro porque España puede hacerlo mejor y porque podemos construir una España diferente porque también es verdad que tenemos un reto de convivencia entre los españoles porque lo de Cataluña y la forma de gestionar el pacto territorial que hicimos en la constitución del 78 hay que darle una vuelta hay que terminarlo hay que mejorarlo porque hemos aprendido mucho en todos estos años y sabemos que hay cosas que no funcionan y que pueden funcionar mejor y que para eso hay que reformar la constitución y tenemos que reformarla para garantizar derechos fundamentales que ahora no se ven garantizados como el de la vivienda o el de la sanidad que Rajoy pues lo ha recortado aprovechando la excusa de la crisis por todas estas razones es por lo que a mí me parece intolerable que los nacionalistas vascos nos digan que el 26 de junio los vascos no nos jugamos nada en todo esto pues yo no sé por qué calles de Euskadi andan porque la verdad es que a mí me parece que todos estos temas nos afectan a los vascos de primera mano igual que a cualquiera del resto de España igual que a cualquiera y es verdad que aquí en Euskadi pues tenemos otras características propias pero evidentemente esos temas nos afectan y la única manera de combatirlos y de ganar y de cambiar las cosas es ganando las próximas elecciones el próximo 26 de junio porque en estas últimas elecciones de diciembre y yo creo que no hay que caer en la tentación en esta campaña electoral que tenemos ya en puertas como decía Odón no tenemos que hablar tanto de estos últimos cuatro meses porque yo creo que en esos cuatro últimos meses ya se ha retratado cada líder de cada partido político para lo que da de sí ya sabemos lo que ha hecho Rajoy que es lo de siempre quedarse en el sofá fumando un puro ya sabemos lo que ha hecho el de Podemos que ha sido impedir que haya un gobierno socialista porque ese ha sido su objetivo todo el rato no os confundáis aquí el problema no ha sido el acuerdo con Ciudadanos el problema ha sido que Pablo Iglesias no le entraba en su esquema mental tener que votar a Pedro Sánchez porque si os acordáis antes del 20 de diciembre que andaba diciendo Pablo Iglesias tendrás que elegir entre Rajoy y votarme a mí ah claro pero es que la foto fue distinta evidentemente tenía que elegir entre votar a Rajoy o votar a Pedro Sánchez y eligió votar a Rajoy igual que el PNV también que hay que recordárselo porque ahora que el PNV porque el PNV ¿qué anda diciendo? tenemos que hacer un voto de castigo a los cuatro grandes ¿cómo que voto de castigo? hay que hacer un voto de esperanza y un voto de cambio y tú eres el que has consentido con tu voto negativo que Rajoy siga gobernando y de nada vale ahora que vayas de plañidera para castigar a Rajoy no, no, no hay que mojarse donde hay que mojarse y no ser un segurola que es lo que son y es lo que fueron y por eso ahora tenemos a Rajoy todavía fijaros a qué altura del año estamos y con la que está cayendo Bruselas diciéndonos que tenemos hechos malos presupuestos que tenemos que recortar sin una negociación seria de flexibilidad para el déficit que es fundamental para que España pueda crecer y aprovechar el momento económico por lo tanto está muy claro la gente yo creo que tiene muy clara la foto y en estas elecciones ya habéis visto que el otro día Pedro Sánchez en el mitin en Madrid explicó que se había encontrado con unos ciudadanos que salían de votar un matrimonio de edad media y ella le dijo Pedro yo te he votado y él le dijo pues mira yo no te he votado y le he votado a uno que te va a hacer presidente claro resulta que cuando contó el ejemplo ese matrimonio se puso en contacto con los medios de comunicación y él ha sido entrevistado y ha dicho yo ahora ya no voy a votar a ningún intermediario te voy a votar a ti Pedro porque estos me han defraudado lógicamente porque yo quería un cambio y estos tíos lo que han hecho es utilizar mi voto para hacer su propia estrategia política por lo tanto el partido socialista sale a ganar las elecciones pero no por nosotros sino por la gente porque 125 años después necesitamos nosotros representar a todas esas personas y sacar adelante esas políticas de cambio que son sensatas que son creíbles que son se pueden llevar a efecto tenemos la garantía de que somos conocidos de que sabemos gestionar y eso es lo que tenemos que salir a la calle a contar a la gente que nosotros tenemos soluciones no soluciones mágicas que más quisiéramos ¿verdad? que poder solucionarlo todo de la noche a la mañana como pretenden los de Podemos con la consulta en Cataluña ellos dicen con la consulta se soluciona todo en Cataluña pues que más quisieran los catalanes que por ir a votar un día se levantasen al día siguiente sin recortes sin plantas de hospitales cerradas con unas buenas carreteras que son todas un desastre en fin yo creo que basta ya de bromas los ciudadanos no son tontos y lo que quieren es que le solucionen sus problemas y los problemas que tenemos en España son muy sencillos muy simples se trata de más derechos más oportunidades devolver la igualdad entre hombres y mujeres igualdad de oportunidades a todos y eso es lo que tenemos que trabajar orduan guk es dugu behar inondik inora bitartekaritzarik España irabasteko urrengo gobernoa irabastekoa eta beharrezkoa da benetan diotzuet beharrezkoa da urrengo gobernoa irabastea guk gara bakarrik bermatzen duguna aldaketa egitea benetan eta aldaketa horrekin ekartzea politika berriak bermatzeko guri iritarren eskubideak eta baitare oportunidadeak ematea gazteei eta gure nagusiei baitare bermatzea pentsioak hori da gure lana eta hortarako deitzen dizuet lan egiteko gogor egunero datozen ba ez dakit lau azteetan hogeta zei arte irabasteko urrengo auteskundeak eta mila esker benetan gonbidatzea gatik horaino etortxeara